¡Ey! ¡Por qué vengan ya! ¡Que te vas a dar! ¡No vamos a jugar! ¡Que te vas a ayudar! ¡Que vamos a bajar! ¡La gente de la ciudad! ¡Que te vas a ayudar! ¡Yo, Mendo! ¡Que te vas a ayudar! ¡Que te vas a ayudar! Gracias por ver el video.